buenas en el vídeo de hoy vamos a reparar una bocina en un slk r 170 que no funciona veis yo pulso y no funciona vale esto es muy común en estos coches que ya tienen unos añitos y aquí lo que estoy haciendo es abrir el capó en la parte delantera porque se van solfatando los terminales del claxon y es lo que pasa lo primero que tenéis que hacer es llegar al claxon para ello tenéis que soltar estos terminales los terminales de la parrilla yo los voy a soltar y voy a acceder a la bocina ahí voy una vez habéis sacado la parrilla delantera pues aquí ya tenéis el claxon y estos son los terminales que se sulfatan lo que tenéis que hacer es soltar el terminal vale cuesta un poco con una mano más vale pues soltáis el terminal vale y ahora pues tenéis que haceros con algo como esto mirad con este tipo de herramienta frotar el terminal quitarle todo el sulfato y volver a conectar yo voy a ir dándole y cuando los haya limpia lo vuelvo a conectar pues ya limpio los cuatro terminales ahora viene la prueba pues parece que no lo limpia suficientemente bien porque habéis visto el pito suena como sin ganas voy a volver a limpiar y vuelvo a probar pero vamos esta es la solución limpiar los terminales y funcionará de nuevo esta cocina si os ha gustado el vídeo darle un me gusta y suscribiros al canal gracias jahre así y jahre y y